CONTROL TIME 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 Trámatele, 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 trámatele. No te voy a dar. Fuerpe señor. No te voy a dar, no te voy a dar. Si no te hagas la loca que tú sabes tanto a ti lo que te gusta. yo amo el sexo Chiquierna de la Chiquierna Chiquierna de la Chiquierna Chiquierna de la Chiquierna Chiquierna de la Chiquierna Fuerza, maña. Yo sé que tu mamá conoce las canciones. Y yo no lo entiendo. We ready, we ready. DJ, 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 DJ. Soy humilde, con el humilde. El guillao con el guillao, la maravilla. Ya acabaron los muñequitos. Y se acabaron los muñequitos. Tiene escuelita pa' que aprenda. El mundo es nuestro. Pa' que coja fresco y sube. Bobolón. Ok. Bobolón.